Hablar de nuestro país fue uno de los elementos principales en este evento. Se trata de la inauguración del mes cívico. En el Colegio Coronel Francisco Linares fueron maestros quienes dieron apertura a este mes de septiembre. Luciendo trajes típicos de países de Centroamérica, este es un ejemplo para que la comunidad educativa tome en cuenta la importancia de este mes patriótico. Para fomentarles el amor cívico y el respeto que se deben a los símbolos patrios. Siempre celebramos este primero de septiembre la inauguración y la hacemos con los profesores. Nosotros somos los que iniciamos el mes cívico. Por su parte los estudiantes se preparan desde hace varios meses para entonar a través de la banda de paz las melodías representativas en este mes. Es una alegría ya que puedo representar a mi país con la música que nosotros hacemos y que podemos disfrutar de otras bandas también en los desfiles del 15 de septiembre. La comunidad educativa participa de cada actividad a realizarse. La próxima semana a partir del 11 tenemos ya la celebración de la semana cívica, en donde se le dedica un día a cada país, finalizando el 15 de septiembre con nuestro país. 196 años de independencia patria se celebran este 2017, fecha que los países centroamericanos conmemoran. Panamá al sur es... Con imágenes de Douglas Echeverría para Prensa Internacional, Estefany Enríquez.